Ayer el presidente Nicolás Maduro anunció que la Asamblea Nacional Constituyente va a culminar sus trabajos en diciembre de este año. Y yo me pregunto, ¿la Asamblea Nacional Constituyente no es un ente suprapoder, como ellos mismos se autodefinieron, que marca su propia dinámica, que es autónoma? Que yo sepa, es una decisión que debe discutir, debería discutirla la Constituyente, pero además, ¿dónde está el trabajo que ellos han hecho? O sea, ¿cuál es el balance del trabajo que ha hecho la Constituyente? Me pregunto yo. Y este es el tema que nosotros vamos a abordar con nuestro invitado, ¿no? Cuando lo tengamos en línea, ¿ya lo tenemos todavía no, verdad? Ah, Mari, ¿nuestro invitado ya lo tenemos todavía no? Para conversar de este punto, porque es que se ha anunciado eso, ¿no? Que la Asamblea Nacional Constituyente funcionará hasta octubre. Yo me pregunto, hasta diciembre, perdón, yo me pregunto, ¿qué pasó con el proyecto de Constitución que se supone debería haber nacido de allí? Porque cuando yo estuve en la Constituyente, el año 99, se sabía artículo por artículo, capítulo por capítulo, discusión por discusión, debate por debate, punto por punto, propuesta. Era un hervidero informativo todo lo que estaba alrededor de la Asamblea Constituyente. Y resulta que esta vez, ¿no? Es una cosa allí, bueno, de la que se sabe muy poco, por lo menos quienes no estamos en ese mundo, ¿no? Se sabe muy poco del trabajo de la Constituyente. Pero vamos a hablar de este punto con Néstor Francia, quien es periodista, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente por Caracas, representación de los pensionados, es un dirigente político ya de larga experiencia, bueno. Y buen amigo, Néstor. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Cómo te va? Muy bien, Almir, a tu amor de mal, encantado de saludarte. Bueno, gracias por atendernos la llamada, Néstor, un placer. Bueno, caramba, el presidente Maduro anunció que la Asamblea Nacional Constituyente va a funcionar hasta el mes de diciembre. Y ustedes discutieron eso. O sea, la Asamblea Constituyente ha discutido cuánto tiempo más va a permanecer. Y además, aprovecho para preguntarte cómo va la Constitución, si es que están haciendo una Constitución, qué está haciendo, cuál es el balance. Pero en primer lugar, vamos con el tema de la finalización de la existencia de la Constituyente, ¿no? Bueno, es uno de los tantos temas que aquí el grupo gobernante no consulta con la gente. Porque eso primero desdice de la insistente y conseja de que esa Asamblea es soberanísima y prepotenciaria. Porque si el presidente anuncia algo que no ha sido discutido por los constituyentes, pues está usurpando una función que tenemos nosotros como cuerpos. Por supuesto que estamos a consultar. Yo me enteré ayer por televisión, ¿ok? Y yo soy constituyente. Entonces, pienso que, bueno, primero, pero eso es hasta anecdótico, la de mí. Porque el problema es que esa constituyente no ha cumplido con el papel que normalmente tiene una Asamblea Constituyente. Esa constituyente lo que ha servido es para reforzar el poder y el control del PSUBE. Esa es la verdad. Yo lo lamento mucho. Y hasta le pido perdón a mis electores por haber sido parte de eso. Porque yo pensaba, inocentemente, cuando fui candidata a esta campaña, que ahí íbamos a hacer, bueno, a completar la obra de aquella constituyente donde tú estuviste. ¿Tú te acuerdas que el 25 de abril de 1929 hiciste un referendo consultivo para que el pueblo opinara sobre si se iba a hacer o no una Asamblea Constituyente? Eso tenía dos preguntas, este referendo. Una pregunta era de carácter procedimental. Era la segunda pregunta. Pero la primera pregunta era la que iba al fondo del tema. Y recuerdo que decía, palabras más, palabras menos, que le preguntaba al elector, ¿convocaría usted o convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente para transformar el Estado y estructurar una normativa jurídica que permita el desarrollo de una democracia social y participativa? Esa era la pregunta. Pero una constituyente que tenía un objetivo preciso. Que, por cierto, yo sé que usted hicieron un esfuerzo y la constitución apuntó a eso. Por eso no se cumplió. Porque el Estado sigue siendo el mismo Estado de siempre. Algunos dicen que es peor. En todos los casos, es el mismo Estado de siempre. Por una parte. Y, por otra parte, este cuento de la democracia para la literatura protagónica, más bien está en retroceso. Entonces, el tema es que de acá a diciembre no se va a discutir absolutamente nada en este país sobre un tema constitucional que ni los constituyentes lo conocemos. Ahora ven acá, Néstor. Ese punto es muy importante. ¿Existe un proyecto de constitución trabajándose? Yo lo ignoro completamente. ¿En este momento? ¿Eso existe? Si existe, es un secreto bien guardado. Y no sorprendería que mañana se aparezca alguien de la directiva de la constituyente con un proyecto bajo el brazo. Y entonces, que lo van a aprobar, porque resulta que esa constituyente es como una uvecha de gran bota, o sea, es como una dependencia del PSUGE, donde la mayoría son militantes del PSUGE que aprueban todo. Entonces, no importa que no haya tiempo de discutir nada en medio de la pandemia y de acá a diciembre. No importa. Entonces, por lo menos deberían guardar la apariencia. Llevense a una plenaria, que se lo van a aprobar de todas maneras. Porque en el chavismo, te han puesto una frase que a mí me parece absolutamente absurda, que es lo que diga Nicolás. O sea, es una cosa absolutamente absurda y hasta pusiláneme y pueril que alguien diga lo que diga este otro. Entonces, ¿qué pasa? Mire, yo estoy en realidad muy, muy decepcionado de esto, de lo que pasó en la constituyente. ¿Qué ocurre? ¿Tú te acuerdas que en el año 99 el proyecto que ustedes, los constituyentes de esa época, presentaron al país? Mira, lo cargaba la gente bajo el brazo. Lo discutían en las entradas del metro, en las universidades. Un proyecto debatido por un país, con las limitaciones, pero el proyecto que circuló y se debatió, y después se hizo un referéndum aprobatorio. Aquí no se va a hacer nada de eso. Esto es simplemente una imposición de... Yo no sé ni siquiera si existiera el proyecto, pero si existiera, va a ser una imposición. Estoy completamente en desacuerdo. Completamente en desacuerdo. Creo que así, en esos términos, la constituyente termina siendo un fiasco para que le hayan confiado. Como yo, en esos proyectos, es diferente. Ahora, si no están haciendo un proyecto de constitución, ¿qué ha hecho la ANC durante todo este tiempo, Néstor? Bueno, mira, yo no creo que la ANC tiene una relativa virtud, que es que en un momento que había violencia aquí en Venezuela, tomó unas medidas que ayudaron a que se le tomara la paz relativa, o la paz siempre relativa. Pero es que esto no es su papel. Eso podía hacerse de cualquier otra manera. El papel de la constituyente no es ese. Bueno, y legisló, como se estableció que la Asamblea Nacional, que es el cuerpo legislativo en Venezuela, estaba en desacato, entonces asumió el papel legislativo, y aprobó decreto, y aprobó acuerdos, y aprobó algunas leyes sueltas, porque tomó un papel que no era el que le correspondía con el pretexto de que la Asamblea Nacional estaba en desacato. Pero eso no es un trabajo de la constituyente. Ese es el trabajo de la Asamblea Nacional. Bueno, si tú dices que está en desacato, ok, hay el trabajo legislativo, porque hay que hacerlo, pero no puedes descuidar tu trabajo principal, que es el trabajo con la Constitución, sobre todo para introducir transformaciones en el Estado, que era mi propuesta inicial, para aumentar los espacios de participación ciudadana, de control ciudadano, de las vías para que la ciudadanía, que anda en la calle, que no hay ningún partido, que trabaja, que sufre, pudiera aportar ideas, aportar a solucionar los problemas del país. Nada de eso se ha hecho. Nada de eso se ha hecho. En el sentido más profundo de la constituyente, ha sido un experimento inútil hasta ahora. Ahora, Néstor, tú decías que estás decepcionado. ¿Qué es lo que te decepciona, Néstor Francia? Mira, cuando yo me lancé candidato a la constituyente, yo pensaba que se podía hacer algo. Por ejemplo, fíjate, yo hice una propuesta que alguna vez te la comenté. Una propuesta que no la voy a detallar acá, pero que apuntaba a una transformación del poder municipal, a una transformación que iba a permitir que los ciudadanos, en el nivel más cercano del poder nacional, a su acontecer cotidiano, que esto que es el poder municipal, pudieran tener una participación más profunda, una participación más efectiva en el control del poder municipal, en el ejercicio del poder municipal. Mira, yo no digo que esa propuesta tenía que ser aprobada, pero merecía ser al menos debatida. Yo la presenté de toda manera posible y a mí ni siquiera me respondieron para decirme que esa propuesta no servía para nada, que me hubiera gustado al menos. No. Entonces, es un organismo, como se ha convertido Venezuela, donde las decisiones se toman todas en cenáculos, tanto por parte de la oposición como parte del gobierno. Yo veo este espectáculo de la Asamblea Nacional del 5 de enero, eso era pura componenda, por encima de todo el mundo. Esa es la verdad. Estas mismas elecciones que vienen en diciembre, esas elecciones son unas elecciones donde la participación popular se va a limitar, a depositar el voto. Yo creo, yo creo, yo creo que sería bueno que este votara, sobre todo, que votara a producciones distintas a las del PSUV, porque el PSUV va a ganar estas elecciones, las de mí, se hacen unas elecciones montadas para que el PSUV tenga mayoría, aún con minoría de votos, porque el PSUV nos va a sacar el 30% de los votos correspondientes al pago electoral, porque cuando Nicolás Náuro ganó la presidencia en 2020, pero en 2018, lo ganó con menos del 30% del pago electoral, y eso no va a superar el PSUV en votación, pero aún así va a tener la mayoría. ¿Por qué? Porque los sectores de oposición están divididos, están descoyuntados, porque hay una propuesta única, hay decepción en la base social de la oposición, va a haber una tensión muy alta. Todo eso está medido, todo eso está, medido, sin embargo yo creo que la participación puede ser una vía precisamente para lograr no sería, para organizar a la gente, para hacer propuestas, y para avanzar más allá de las elecciones parlamentarias, en tratar de darle a este país una diversidad política, diversidad social, diversidad biológica que no está haciendo tanta falta. Estar encerrados, atenazados, entre una propuesta radical chavista, y una propuesta radical opositora, eso, en este país no puede seguir en eso, este país tiene que buscar apertura, buscar diversidad, buscar pluralidad, eso es lo que tenemos que, los que no estamos de acuerdo con eso, tenemos que luchar por eso, y creo que el voto puede ser una herramienta de lucha, no porque, porque se le vaya a quitar algo que el PSUG ya tiene, que es una mayoría, porque todo está preparado para eso, pero, pero porque, la vía electoral es además una vía que no hay otra para los ciudadanos en este momento, no hay ninguna otra propuesta, lo que llama la atención no están proponiendo absolutamente nada, entonces, yo pienso, y eso es una cosa que estoy reflexionando, por ejemplo, ¿qué ha pasado con mi voto? Yo no voy a votar por el PSUG. Ajá, por ejemplo, hay una alianza ahora entre el PSB y el PPT. Eso es muy interesante, es muy interesante, yo creo, es una alianza electoral, pues, espero que llegue a mis amigos del PSB y del PPT, sobre todo porque yo espero que haya una buena representación, fuerte, con buena vocería, tanto de esa alianza como de otros sectores que están participando en la oposición, para que haya diversidad en la candidatura nacional y no sea lo que pasó en la constituyente que no se debatía nada en la sola voz. Es una cosa repugnantemente unánima, en mi opinión. Entonces, pienso que está bien, que eso es correcto. Yo iría más allá de eso, y eso, más o menos, me gustaría hablarlo con mis amigos y camaradas del PSB y del PPT, que en Venezuela hace falta, hablar de, miren, tratar de construir una alianza de centro izquierda donde hay una cantidad de sectores que no están de acuerdo en todo, pero podrían reunirse, por ejemplo, el PSB, el PPT, Marea Socialista, estos grupos donde están los ministros de Chávez, la plataforma de la constitución, es decir, el MAS, las soluciones, redes, o sea, construir una alianza de centro izquierda, no para tumbar al gobierno, no para cogerse el país y que lo que quieren los demás, no, porque existe ese espectro en Venezuela que es amplio. Mira, y ahí incluiría, por ejemplo, avanzada progresista, Timoteo Zambrano. Avanzada progresista, tú has dado una alianza amplia de centro izquierda, tú tienes que incluir a todo el que quiere incluirse, todo el que quiere incluirse con un programa mínimo que ofrezca al pueblo una visión de país distinta a aquella que lo quieren encerrar. Yo no quiero, Vladimir, estar atenazado por Delcy Rodríguez y Lester Toledo. Yo quiero otra opción en mi vida. ¿Y qué? Quiero que el país tenga otras visiones, otras opciones que existen, pero no tienen una relación política. O sea, decía, nombrabas a Delcy Rodríguez y ¿qué más? Lester Toledo decía. Claro, Lester Toledo es la derecha extremista y Lester Rodríguez del gobierno. Pues, hay como una tenaza, no tienen atenazado entre todo, estos dos factores que tienen derecho a existir, sin duda, y yo estoy diciendo que no existan. Lo que estoy diciendo es que yo soy partidario de una alianza que permita que el país respire un poco más políticamente, que permita que el país pueda tener otras visiones, porque de hecho es que el progresivo de América Latina está marchando hacia posiciones de centroizquierda. Esas son las posiciones de los cobradores de Alberto Fernández. Alberto Fernández y los cobradores no son chavistas ni son marxistas, son personas de centroizquierda. Es decir, ¿qué llame de centroizquierda? Una izquierda abierta, dispuesta para el debate, dispuesta a buscar acuerdos unitarios entre la gente en un nuevo partido, dispuesta a impulsar formas de participación. Eso es lo que yo llamo y creo que eso podría lograrse con un debate después de adelante o después de las elecciones y al margen de los resultados electorales donde se unan una serie de esfuerzos con un programa mínimo, no tienen que meter de acuerdo en todo, un programa mínimo donde yo estoy seguro que puede estar de acuerdo mucha gente de cosas que hay que hacer en Venezuela para destrancar esta situación del país que por el camino que va yo la veo bastante difícil en cuanto al encontrar soluciones permanentes para todos nuestros problemas. Oye Néstor, ¿qué opinas de esa alocución presidencial ayer con la dirección nacional del PSUV dedicada a hablar del tema PSUV en los medios del Estado y en cadena? Es una completa violación a las leyes electorales, no está claro. Mire, tú no puedes utilizar el canal del Estado para hacer campaña electoral, para nombrar el comando de campaña en el canal del Estado. Así no se encadena. Así no se encadena. Yo no sé si fue cadena. Bueno, ahora hay cadenas muy particulares. Eso es otro tema. Creo que todos los canales se encadenan, ¿verdad? Entonces, claro, pero así no se encadena el canal del Estado no puede ser utilizado para eso. El canal del Estado puede hacer propaganda a la obra de gobierno, por ejemplo. Eso sí, pero tú no puedes presentar un comando de campaña de un partido político en el canal del Estado. Eso es un abuso. Eso es una cosa completamente inaceptable. Y entonces, no le ha dado un espacio entonces para que la alianza popular revolucionaria del PPT y el PSD presenten su comando de campaña. No se lo van a dar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué si al PSUBE? Estas son las cosas, las de MIR, que no pueden seguir ocurriendo en este país. Nosotros no podemos. Esa cosa, fíjate lo que pasó y te voy a decir esto rápidamente por los peligros que yo veo en el desarrollo de la situación de Venezuela y sobre todo el desarrollo y el camino que está tomando el PSUBE. En la Unión Soviética que se llamaba Unión, pero no la tal Unión, esa era la gran Rusia dominando una cantidad de territorios fronterizos, ¿verdad? que se llamó Unión Soviética. Cuando ocurre, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, se reunen en Yalta, Stalin, Chile y Putin y se reparten Europa. Y a la Unión Soviética se compran a su Europa donde estaban todos esos países y después conformaron lo que se llamaba el campo socialista. Sí, así es. Esos países, para mí, en todos esos países, yo viví en un país de esos, había una dictadura partidista en todos los países. Un partido único, ¿verdad? Hegemónico, completamente, que colonizó toda la sociedad, que colonizaba toda la sociedad y entonces era la dictadura partidista. Todas cayeron sin que se echaron un solo tiro. Tuvieron mucho tiempo en el poder. Estuvieron en el poder casi 50 años. Pero todas cayeron. Y no solamente que todas cayeron, todas se convirtieron en países con gobiernos de derecha. Y casi todos esos países son ahora miembros de la OTAN. Es algo que se presenta. Sí. Bulgaria. Sí, es verdad. Romania. La República Checa. Ennovacia. Albacro. Todos son miembros de la OTAN ahora. Fíjate en lo que terminó, en lo que terminó la dictadura partidista. Nosotros tenemos que impedir, no solamente por parte del PSU, pero cualquier partido que quiera imponer aquí un pensamiento único. Yo vi una cosa hoy, y me llamó la atención. refiriéndose a un Twitter o un tweet como dice correctamente de William Catillo refiriéndose al tema electoral y habló de la unidad y dijo de la unidad y tal, leales siempre, traidores y divisionistas nunca. No, traidores y divisionistas nunca. Ajá. Es decir, que si tú no estás de acuerdo con el PSU, tú eres un divisionista. Y divisionista es él que está diciendo eso. porque quiere vivir a los venezolanos de los que están con el PSU y los que están contra el PSU. Es lo que quiere es eso. Si tú no estás con el PSU, tú estás contra la patria o tú estás contra la revolución. Tú eres un divisionista. Yo tengo un rollo ese para oírlo, honesto. Tú debes tener un rollo. A mí me van a pasar lo mismo contra estas cosas que estoy diciendo. Mi portumblero, yo no digo eso. Pero te digo, te digo, ¿cómo es eso que tú vas a decir, funcionario del gobierno, vas a decir en un tuit que quien no te dé acuerdo con la línea del PSU en las elecciones parlamentarias es un traidor o un divisionista? Entonces, el divisionista es él porque la gente puede... Aquella constitución bolivariana que tú participaste en su elaboración y por la cual yo voté, Ademir, establece claramente la libertad que tiene la gente claramente, expresamente para expresar su pensamiento debida a voz y por escrito y que no haya ninguna autoridad pueda cuestionar eso. Es un derecho de los venezolanos. O sea, aquí basta, ya está bien, ya está bien. No, no, aquí no puede haber persecución de pensamientos en ningún sentido. A mí me ha faltado el respeto en cadena nacional porque soy crítico. ¿Quién te faltó el respeto en cadena? El presidente de la República. A mí una vez que yo era un loco, yo estaba en el lugar. Yo estaba en el lugar donde estaba él. Entonces yo, ¿y un loco o no? Si yo tenía chance de nada. A mí no me importa porque yo soy medio loco, ¿verdad? y además, yo después dije, yo lo toco con humor porque si no me han hecho en un artigo que escribí después dije, bueno, como el presidente dijo en cadena nacional que soy un loco, le doy la gracia porque ahora tengo derecho a hacer cualquier vaina y decir cualquier vaina. Soy un loco. Y bueno, el chata al gobierno que Jorge Rodríguez no puede contradecirlo porque él es el presidente. De manera que él me dio una bendición a mí y me dijo que yo era un loco en cadena nacional y entonces me dio carta blanca para hacer lo que yo quiera. Pero eso es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque yo siento lo que él dice. Yo nunca voy a hacer lo que diga Nicolás, lo que diga Vladimir y lo que diga nadie, hermano. Porque yo puedo hacer algo que tú digas si estoy de acuerdo. Si estoy de acuerdo no tengo que hacer lo que tú digas. Y además, pasa una cosa que eso se fundamenta también en Vladimir. Es una cosa muy lamentable. Hay una... Esa frase que te acerté que es una frase ya emblemática que te sube lo que diga Nicolás. Es una frase bien peligrosa porque si eso quiere decir que si te dice que te tiras por un puente tú te tiras por un puente. Ahí me aparece el mismísimo Jesucristo en persona y me dice tírate por un puente pero maestro me gustaría debatir ese punto. Es lo mismo que yo diría. Porque si te dicen cosas completamente absurdas y no veo que nadie en el posible tenga la valentía de decirle al presidente eso no es correcto. O presidente es un dipado. Bueno, ¿pasaba eso con Chávez también? ¿Alguna medida, Néstor? Claro que sí. Claro que sí. Porque de ahí esos vientos vienen también estas tepetades. ¿Entiendes? Es una costumbre del chavismo. La obsecuencia es una costumbre del chavismo. Fíjate, por ejemplo, yo no sabía porque yo no estoy pendiente de lo que dice Nicolás todo el tiempo ni lo que dice tú ni lo que dice Guaidó. Tengo muchas cosas que pensar. Me interesa lo que tú dices, lo que dice Nicolás y lo que dice Guaidó. Porque no puede estar pendiente nada más de lo que dice alguien. Yo me enteré este año que aquí en el año pasado Nicolás Maduro propuso que en toda la escuela abenzolana se montaran unas gallinas y unas 80 gallinas. Lo propuso, eso es mentira. Yo recuerdo el tema de los galledos verticales con Chávez que fue un fracaso como fue un fracaso el ocultivo organopónico como fue un fracaso la agricultura urbana un fracaso no porque eso no es experiencia que se conoce en el mundo mal implementada hecha fuera de contexto sin ningún plan sin ningún estudio todo esto fue un fracaso me va a rendir tú a esta altura a proponer otra vez una millera vertical en una escuela en la escuela venezolana que tiene problemas de infraestructura es un tipo de problemas en una situación económica como esta y yo me puse a derivar además montar un gallero con 80 gallinas es un proceso complicado eso no es así que me le montan un gallinero ahí entonces ese disparate yo no vi que ningún técnico del PSUBE de un agricultor comunero que sepa cómo se ve la gallina oye el presidente usted está equivocado ¿por qué? ¿por qué ese miedo? ¿por qué tú no aprecias al presidente que él está equivocado? ¿por qué tú no le puedes decir a cualquier persona que está equivocada? que equivocar son cosas tan humanas y equivocar no hay ningún pecado así es bueno Néstor ¿qué te puedo decir? yo tengo que decirte que debo terminar la conversación porque ya debo irme a la pausa hace 7 minutos pero quedamos picados porque te voy a invitar a mi espacio Vladimir La Carta para que ampliemos todas estas cosas ¿no? bueno Néstor y con todo esto ¿tú sigues siendo chavista o no? no vale no 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 yo te digo una cosa yo me dejé esos ismos ya yo no soy ningún ismo porque esos ismos lo que sirven es para dividir a la gente para enfrentarnos unos con otros yo no tengo ismos ya en mi vida ¿verdad? yo soy sigo siendo originalmente comunista pero no porque sea marxista ni un partido comunista sino que tengo la vida en comunidad que es el valor que tiene la vida colectiva yo quedo en eso pero no porque yo apoye a un partido comunista ni apoye a la revolución cubana ni apoye a Chavino no 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 yo 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 esa cosa porque me he dado cuenta me he ido dando cuenta que en la medida en que la gente se fanatiza a Emil con una idea con una propuesta con un proyecto va perdiendo la capacidad de percibir la realidad bueno Néstor lamentablemente ya tengo que despedirte así que quedamos pendientes de seguir conversando ¿viste? porque ya me llevé más de ocho minutos del tiempo te agradezco mucho da para mucho muchas gracias Néstor Francia caramba